No es la primera vez que vemos animales haciendo cosas que no concuerdan con su comportamiento. Ya hemos escuchado la historia del perro que come cereal con cuchara, la historia de la cabra en el columpio. Incluso hemos visto a un gato lamer una paleta como si fuese una persona. Ahora veamos al perro que corre sobre el agua. Como vimos en el video, este perro cruzó rápidamente una piscina llena de agua sin hundirse, caminando sobre ella tal como lo hizo Jesucristo en sus tiempos. Si miramos con detalle el video, podemos observar que aparte de que algunas personas se asombran por lo que vieron, la piscina está cubierta por una red. Estas redes sirven principalmente para seguridad, para que nada ni nadie caiga en la piscina cuando nadie la está usando. Las hay de distintos tamaños. Sin embargo, la red de esta piscina tiene un espacio en sus agujeros lo suficientemente grande como para que las patas del perro quepan. Por lo que no es lógico que el perro corriera sobre el agua, ni sobre la red. Si vemos el video de manera lenta, podemos confirmar que efectivamente el perro no se resbala y corre de manera fluida en todo momento, como si hubiese una especie de suelo debajo de él. Creo que esta hazaña que hizo el perro no es del todo imposible. Te mostraré otro video de un perro en una situación similar a esta. Como vemos, cuidadosamente el perro camina sobre la red apoyando sus patas en puntos específicos. Por lo que podemos asumir que el perro que corre sobre el agua simplemente tiene una gran destreza y habilidad para no atorarse en la red. Esa es para mí la explicación, o quizás sea uno de los famosos errores de la Matrix, es decir, un fallo en la realidad. A continuación, te dejaré videos de animales haciendo cosas que no son normales que hagan, debido a que son animales. Comenta cómo crees que el perro puede correr sobre el agua y por favor suscríbete. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!